...informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Estamos de vuelta en su espacio hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Recordarles nuestras frecuencias para que nos sintonicen 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país. En el internet www.hifa.mil.do que allí usted puede tanto escucharnos como visualizar todo lo que hacemos en tiempo real aquí en cabina. Así que es un placer de verdad que usted nos acompañe en esta edición de nuestro espacio. Les comentaba previo a irnos a la pausa que el día de hoy tendremos pues la segunda parte hablando sobre el proceso que está inmerso el Estado Dominicano para reformar la institución del orden como se le conoce, la Policía Nacional. El día de hoy nos distingue con su presencia la doctora Carolina Ramírez Herrera. Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Es además abogada con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tiene una especialidad en Relaciones Internacionales y tres maestrías en temas de seguridad y defensa nacional realizadas en República Dominicana, en Estados Unidos y en Chile. Tiene además estudios de doctorado en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de España para convertirse en la primera persona de origen dominicano que alcanza un Ph.D. en seguridad internacional. Es la primera mujer egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, D.C. y primera latina en llegar a ser presidente de clase en ese importante organismo académico. Desde el 2010, imparte docencia en las diferentes academias del Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, de este Ministerio de Defensa y del Instituto Policial de Educación, IPE, especialmente en las materias de Relaciones Cívico-Político-Militares, Seguridad Ciudadana, Políticas Públicas de Seguridad, Planificación Estratégica y Análisis Prospectivo. Actualmente, corabora con el gobierno dominicano como asesora para asuntos de seguridad nacional, ciberseguridad, seguridad ciudadana e inteligencia. Es comentarista especializada en seguridad para radio y televisión, prensa escrita. Además, es consultora certificada en políticas públicas de seguridad y tiene su propia firma privada de consultoría en seguridad. Sin más preámbulos, porque el currículum es bastante extenso, recibimos con muchísimo honor a la licenciada, a la doctora, Carolina Ramírez Herrera. Buenos días, Carolina. Buenos días, jóvenes. Qué placer poder acompañarles en esta que es mi casa, porque este es el programa de mi casa, de mi verdadera alma mater, que es la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Superior para la Defensa de nuestro Ministerio de Defensa. Esta es mi casa, así que para mí es un placer tener la oportunidad de acompañarles cada vez que lo requieren y que las circunstancias lo permiten, claro. Para nosotros más que un honor, Carolina. Sí, Carolina. Hay un tema muy impactante en la sociedad dominicana, el tema referente a la reforma de la publicidad nacional. Quisiéramos saber, ya que habíamos tocado algunos puntos en nuestro primer programa, cuál es la importancia de la reforma de la policía nacional. Sé que no escuchan muchos policías, porque incluso hicimos una buena promoción para que los policías tuviesen activo, escuchando en voz de un especialista en el tema y que trabaja actualmente en el tema de la reforma de la policía nacional. ¿Qué podría decirnos la importancia de esa reforma? Bueno, a propósito de eso que mencionas, es que tenemos muchos policías en la audiencia. De hecho, muchos me han estado siguiendo en las redes sociales. En esta semana yo he respondido más de 270 preguntas a policías que me han escrito mensajes directos en Mujer Seguridad, en Instagram y en Twitter, por la inquietud que hay con relación al tema de los 90 días que dio el decreto para decidir en cuál escalafón se quedan, que yo supongo que un poquitito más adelante podremos explicar un poquitito sobre eso, porque todavía hay muchas dudas y confusiones de qué escalafón le corresponde a cada quien y cuál es el que le conviene para la carrera que durarán en la policía en el tiempo que le quede. Entonces, sí, me he vuelto muy popular incluso en los grupos de WhatsApp de los policías, que son mis alumnos. Ayer alguien me comentaba de eso en las redes y decía, ¡Ah, pero Carolina! Porque estuve en el fin de semana, bueno, estuve en esta semana en la frontera con el personal, estaba acompañando al comandante general del ejército y el inspector general, entonces estaba con ropa, pues, de camuflaje, de faena, pues, con estilo militar. Y decía, ¡No, profesora! Usted está de militar. Y entonces nosotros los policías, y dije, miren, no se pongan celosos, que yo soy tan guardia como el que más, y tan policía como el que más. Así mismo. Bueno, este proceso de reforma de nuestra Policía Nacional no es algo aislado en el caso de República Dominicana. O sea, todos los países de la región que constituyeron o consolidaron su Policía Nacional durante periodos de dictadura o durante la Guerra Fría, pues, después de la caída del Muro de Berlín, pues, han tenido que ir pasando un proceso de transformación y profesionalización. Y esas policías que se crearon en principio como cuerpos de seguridad del Estado, con características represivas, esas policías de ley y orden, de tranquilo, y después hablamos, están pasando a ser esta policía de proximidad, esta policía de proteger y servir, de atención al ciudadano, de orden público, pero para garantizar los derechos y el bienestar de las personas. Entonces, en los países de la región está sucediendo, y por supuesto que en República Dominicana también. También recordemos que la policía nuestra se consolidó, aunque nosotros hemos tenido diferentes tipos y modelos de policía desde la Constitución de la República, pero la policía actual que tenemos, ¿verdad?, celebra 86 años de haber sido constituida, y por ende fue constituida durante el periodo de la dictadura. Entonces, esta policía de República Dominicana está en un proceso de transformación y profesionalización, pero no es el primer intento. Nosotros a partir del año 1996 entendimos que necesitábamos un proceso de reforma y actualización de nuestra policía. Y el primer logro significativo o el primer hito se da con la ley del 2004, que es la primera ley orgánica de la Policía Nacional de la República Dominicana, porque habíamos tenido otras leyes, pero eran básicamente para asuntos disciplinarios, normativos. Pero recuérdense que en ese proceso, a partir del año 1996, República Dominicana empezó a sufrir un proceso de reforma y modernización del Estado, y la policía, como cuerpo de seguridad del Estado y el cuerpo del orden, pues por supuesto que se vio inmersa en ese proceso. Entonces, en el año 2004, tenemos la primera ley de la Policía Nacional, ya una ley institucional, que de hecho rige la carrera todavía de algunos de los miembros de la policía que entraron durante ese periodo, entre el 2004 y el 2016, para algunos aspectos específicos, en especial para el tema del derecho de retiro y pensión, porque tenía una cantidad de años menos que los que tiene una persona que entró del 2016 para acá. Entonces, el segundo momento significativo en República Dominicana, en la Policía Nacional, empieza a partir del año 2014, cuando llegan a República Dominicana el modelo de la policía de proximidad, el concepto de proximidad, que me parece que en un programa anterior lo conversamos, que a República Dominicana llegó importado desde Colombia, pero Colombia realmente hizo una adaptación de este modelo de policía comunitaria y de la policía por cuadrantes, que ya se había implementado en Perú y se había implementado en Chile, pero que es originario de Boston realmente. Realmente en 1998, por ahí, se empezó a implementar en una ciudad de Boston y luego entonces Perú lo integró, pero sin embargo, la primera institución que lo integra a su estructura normativa y a la estructura y funcionamiento de su institución es Colombia. Chile también había tenido un modelo muy interesante. Entonces, a República Dominicana llega el modelo del concepto de policía de proximidad, empezamos a hablar de policía por cuadrantes y entonces empezamos todo este proceso de revolución, de transformación de esa policía represiva distante del ciudadano que se preocupaba más por la seguridad del Estado. Ahora procura la seguridad del Estado, pero desde el enfoque del bienestar de las personas. Entonces, ya tenemos la segunda modificación importante de la ley de la policía, que es la 590-16, que es la que rige nuestra policía al día de hoy hasta que tengamos la próxima reforma de la ley, que supongo que vendrá en el próximo año, en los años siguientes, porque de todos modos hay que actualizar la normativa. Entonces, ahora ha salido el 14 de enero el decreto 2022, en el que después de 6 años se pone en vigencia el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de nuestra Policía Nacional. Entonces, hay muchas cosas que nos están sorprendiendo ahora, entre comillas, pero que ya estaban en la ley, pero no se habían aplicado porque no teníamos el reglamento. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pero ahora hay unas limitaciones con relación al escalafón, la ley no tiene efectos retroactivos. Y disculpa que te interrumpa, Carolina, porque yo pienso que ese es un aspecto que en este espacio sería idóneo yo hablarlo, porque yo estuve viendo una entrevista que te hicieron en la hermana Estación Radial, la Z101, que te hablaba precisamente de este reglamento, y el tema que quizás ha sido un tanto sensitivo, por así decirlo, ha sido el tema de precisamente el escalafón de un plazo que se le ha dado a los policías, si mal no recuerdo, hasta abril. Sí, 90 días hasta el 14 de abril. Sí, perfecto. Y a que deben optar por un escalafón, que tú me explicarás en qué consiste. Y además, para poder ser promovidos, me gustaría que en ese aspecto pudieras especificarnos de qué consiste esto. Claro. Por supuesto que sí, porque este tema del cambio del escalafón y los nuevos requisitos para poder subir de nivel dentro de la Policía Nacional, pues se ha preocupado a muchos, sobre todo los casi 5,000, bueno, 5,783 sargentos mayores y capitanes que los ha sorprendido esto y ahora no pueden pasar de nivel porque están en el tope de su grado. Y para poder pasar al otro, pues van a necesitar esto. El tema es que las personas dicen, hay un debate ahora en las redes y en los grupos de WhatsApp de los policías, que la ley no tiene efectos retroactivos si no es para beneficiar a la persona que afecta. El tema es que hay un mandato constitucional en el artículo 256 de la Constitución de la República del año 2010 que dice, la carrera policial será regida según establezca la ley orgánica de la Policía Nacional y sus reglamentos. Quien manda a organizar la carrera policial es la Constitución, que por supuesto tiene jerarquía contra cualquier normativa. Luego, en el año 2016, la ley 590-16 dice, bueno, cumpliendo el mandato de la Constitución, a partir de ahora solamente son miembros de la carrera policial los y las policías que hayan salido de la Escuela de Entrenamiento Policial, los que dicen que pasaron centro, y la Academia para Cadetes de la Policía Nacional 2 de marzo. Solamente los egresados de esos dos programas pueden entrar a la carrera policial y por ende forman parte del escalafón regular. El escalafón, para la audiencia que no necesariamente tiene manejo de estos términos que son militares y policiales, el escalafón policial es un instrumento, lo dice la ley y también lo dice el reglamento, es un instrumento mediante el cual están listados, es una lista grandota, vamos a decir, que reúne todos los miembros de la Policía Nacional en función de su jerarquía, su rango, su categoría y su función. Entonces, a nivel horizontal, ese escalafón se divide en dos y yo, bueno, había una nota de voz corriendo en los grupos de WhatsApp en el que yo decía, el escalafón se divide, vamos a decir que hay un grupo azul y un grupo amarillo. El grupo azul son los del escalafón regular, esas personas que entraron a la Policía Nacional por la academia y salieron entonces como oficiales con el rango de segundo teniente o que entraron como conscriptos en la escuela de entrenamiento policial allá en San Cristóbal, bueno, en algunos casos, en algún momento de la historia las hemos tenido también en operaciones especiales y en otros lugares, pero no importa. La escuela de entrenamiento entraron como conscriptos y salieron como rasos, ¿verdad? Recordemos que los rasos normalmente son nombrados por una orden general del director general de la policía y los cadetes cuando salen con el grado de oficial subalterno en el rango de segundo tenientes son nombrados por el Consejo Superior Policial. Bien, si usted no salió, si usted no pasó su centro y se graduó y si usted no pasó sus cuatro años en la academia para cadetes y salió como oficial, usted de origen no es miembro del escalafón regular y no es miembro de la carrera policial. Usted es miembro del escalafón complementario. El escalafón complementario está compuesto por todas esas personas, claro, que son miembros de la Policía Nacional, que ostentan grados y rangos, que fueron nombrados por el director general de la policía en función de sus capacidades o sus competencias técnicas, de habilidades o profesionales. Por ejemplo, usted es médico y entró a la policía como médico, usted es del escalafón complementario. Usted es del área de tecnología, del área de mantenimiento, usted es conserje, chofer, relaciones internacionales, usted es contador, abogado, enfermero, todo ese personal es del escalafón complementario. Y a partir de la ley 590-16, ese personal ya no es parte de la carrera policial y a partir de la puesta en vigencia del reglamento, conservan los grados y los rangos que tienen, pero ya no seguirán ascendiendo. A partir de ahora, quienes ascienden... No, pero no te preocupes, porque el hecho de que no asciendan de grado no significa que no le suban el salario y que su condición... Recordemos que en países como, por ejemplo, bueno, en el mismo Estados Unidos e incluso Colombia, que es un referente para nosotros, de repente tú tienes un instructor que vino invitado a República Dominicana, que tiene 18 años en la institución, que es una eminencia, gana bastante bien, y tú le preguntas, comandante, ¿qué arango usted tiene? Y él dice, yo soy sargento mayor. Y uno se queda como que es sargento mayor. Pero un sargento mayor, en esas condiciones, es el equivalente a un teniente coronel o a un coronel. Y ganan igual y a veces hasta más. ¿Y cree usted con esta cultura que tenemos en otro país, que esto tendría un buen alcance en la mente de los policías? Claro, solo que es un proceso de transformación. Eso no lo vamos a ver mañana. Cada vez que hay que organizar la casa, primero hay que remover los muebles y eso causa incomodidad. Pero luego, naturalmente, se va a ir organizando. Entonces, para cerrar esta idea, que quede claro, a partir de ahora, los que son del escalafón regular, ¿verdad?, y que completen los requisitos que establece la normativa de capacitación, de entrenamiento, podrán seguir subiendo. Entonces, los que se quedan en el escalafón complementario, pues, cumplirán los años de su servicio en la policía, podrá mejorarse su condición laboral, pero ya no llegarán a posiciones de comando, porque ahora el comando, las áreas operativas, que son las tres áreas misionales de la Policía Nacional, que son en cualquier policía del mundo, tiene tres áreas misionales. Prevención, que es la primera, investigación e inteligencia. Entonces, si usted depende de una de esas áreas o presta servicio policial vinculado a esos temas, usted automáticamente está trabajando en el escalafón regular. El tema es que, como nosotros teníamos un arroz con mango, pero no ha pasado solo en la policía. Tradicionalmente, en algún momento, nosotros tuvimos que hacer un proceso de regularización de nuestro registro civil, por ejemplo. Tuvimos que hacer, ahora mismo estamos haciendo un plan de regularización de motocicletas. Hemos hecho un plan de regularización de extranjeros. O sea, cuando decidimos organizar la casa, hay que hacer una especie de amnistía, se podría decir, o un periodo de gracia, para que el que no tuvo culpa de ese desorden institucional que nos ha caracterizado durante décadas, entonces ahora tampoco termine perjudicado. Entonces, el reglamento, puesto en vigencia el 14 de enero del año 2022, establece un periodo de gracia de 90 días calendario a partir de la puesta en vigencia, que aunque yo soy discalculica, averigüe y termina el 14 de abril, para que los policías, independientemente que usted entró como veterinario, que usted entró como mecánico, que usted entró como médico, como piloto, como conscripto, usted decida ahora mismo, voluntariamente, una de las pocas veces, ¿verdad?, que nuestra policía y nuestros militares tienen la oportunidad de decidir voluntariamente porque tienen una no deliberancia por mandato constitucional. En esta ocasión, usted y cualquier otro amigo, familiar que usted tenga que es policía, dígale que aproveche estos 90 días para que manifieste por escrito al director general de la policía a cuál escalafón quiere pertenecer. Al escalafón regular, que es la gente que van a ser, ¿verdad?, alistados, después suboficiales, después pasarán a oficiales subalternos, después oficiales superiores, y podrán llegar incluso a oficiales generales e incluso dirigir la Policía Nacional. o en el escalafón complementario en el que usted va a seguir desempeñando esas labores profesionales para el servicio que hace la policía, pero ya si usted es odontólogo, no va a tener el susto de que lo van a mandar a patrullar en una doble, porque usted lo que sabe es de dientes. Exacto. Porque también pasaba eso. Entonces, aproveche estos 90 días porque el decreto ordena al Consejo Superior Policial depurar y cerrar el escalafón y a partir del 14 de abril prohíbe explícitamente el cambio de escalafón. O sea, si usted pasó el 15 de abril y usted se quedó en el escalafón complementario y que después llega un comandante que usted está en su tiempo y que usted ahora tiene posibilidades de crecer del otro lado, usted no se va a poder cambiar al regular. Porque está prohibido. Y al revés, si usted se quedó en el escalafón regular y quisiera pasar al complementario, también está prohibido. Pero hay una duda que a mí me surge en ese sentido, Carolina, porque si los que están dentro del escalafón regular son aquellas personas que pasaron propiamente un entrenamiento, sea en la academia policial o en el centro, como se le conoce coloquialmente, que es el entrenamiento básico en este caso, digamos una persona que haya entrado para prestar un servicio administrativo que sea miembro de la policía. Pero entonces, porque es una pregunta un poco de trampa, tú decides estar en este o en aquel, en aquel tú vas a ascender, en este tú no vas a ascender. Obviamente, la gran parte se va a volcar por el que sí pueden ascender, porque a la larga, el hombre de uniforme, uno de sus grandes aspiraciones es poder llegar a una jerarquía. Si supieras que no necesariamente, yo tengo muchos alumnos policías y tengo, y muchos de los que, ya esta conversación que yo he estado teniendo con los policías en la que he tenido que responder más, casi 300 mensajes después de esa entrevista que tú dices que tuvimos en el gobierno de la tarde, me da a mí un termómetro. Hay mucha gente o muchas personas que son miembros de la policía, que ya cumplieron su tiempo, que le faltan dos años, que tienen otra expectativa de vida, porque recuérdate que ahora hay un régimen de incompatibilidad con otras carreras para el personal de la policía que dice, espérate, a mí lo que me quedan son dos años para cumplir mi pensión. Yo voy a estar tranquilo. Yo prefiero mejor moverme al escalafón complementario, quedarme en un área administrativa, este par de años que me quedan y completar los beneficios de mi pensión. O sea, no todo el mundo quiere ir para la calle a prestar servicio policial. Claro, hay otros que dicen, bueno, yo entré como abogado, pero realmente a mí me ha ido muy bien en el tema de investigación y yo tengo una pasión, un entusiasmo por la policía y yo me quiero quedar en el escalafón regular. O sea, eso sí pasa. Ahí hay de todo. Y por ejemplo, en el caso de los alistados que son de nuevo ingreso, rasos, cabos, que dicen, ok, yo estoy operativo y quiero obviamente permanecer en mi escalafón regular. El raso que entra la policía a largo plazo quiere ser oficial. Claro. Es ese alistado de quedarse en el escalafón regular puede tener esas aspiraciones. Por supuesto que sí y de hecho, los que son alistados actualmente, si entraron del 2016 para acá, todos son bachilleros porque hay una limitante ya a partir del 2016 pues ya se prohíbe que ingresen a la policía personas que no tienen el bachillerato. Por lo tanto, si usted es raso, si usted es cabo, perfectamente usted tiene el suficiente tiempo para completar la licenciatura en ciencias policiales que ya está aprobada, no se ha implementado porque no le pusieron los chelitos, vamos a estar claros. Pero ya está aprobada, eso se resuelve con una firma, eso no es una cosa del otro mundo. Entonces, usted puede ya ahora se va a abrir para los alistados y para los suboficiales para poder cursar su carrera en su licenciatura en ciencias policiales reconocida por la MESID como un grado como cualquiera, como si usted fuera abogado o contador, no importa. y cuando usted sea sargento mayor, si ya completó la licenciatura en ciencias policiales y los demás requisitos, perfectamente califica para el examen de oposición, el concurso y pasar a ser oficial subalterno con el rango de segundo teniente. Carolina, tengo una pregunta. Qué bueno que tú tienes una sola porque yo misma tengo muchísimas. Lo que pasa es que a raíz de la aprobación de la ley 5090-16, queríamos saber, porque implica ahora simplemente la aplicación del reglamento, ¿no? ¿Qué avance? ¿Qué se logró con esa ley? Igualmente con el reglamento propiamente. El reglamento es ahora, lo que implica ahora. Sí, pero el reglamento lo único que dice es cómo se va a hacer lo que ya está en la ley. Pero en la pronunciación de la ley. Sí, hay muchas conquistas. Por ejemplo, este personal del régimen complementario del que tú decías que casi nadie se iba a querer quedar, de hecho, ahora tiene incluso derechos a mayor cantidad de días de vacaciones, por ejemplo. Una conquista importante de esta ley y del reglamento es que las vacaciones ahora son obligatorias para tomarlas anualmente. Me gustó eso. Y el superior que no envíe la planificación de las vacaciones de su personal para el año próximo, a más tardar, el 30 de noviembre, está sujeto a ser pasivo de una sanción. ¿Escuchó, Payano? Por ejemplo. Escuchó mi amigo, Payano. Y por ejemplo, y tú dices, bueno, pero resulta que yo estaba en Z45, o sea, la dirección regional del Distrito Nacional, y yo tengo mis vacaciones para junio, y entonces, de repente, me mandaron para la policía de NNA. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora se establece que en su carta de ruta de traslado hay que poner Carolina no tiene autorizadas sus vacaciones para el 15 de junio del 2022 y no ha hecho ejercicio de ella o no ha disfrutado de sus vacaciones. Entonces, cuando yo me voy a la policía de NNA, yo tengo el derecho de tomar mis vacaciones en esa fecha y mi nuevo comandante no me puede decir, ay, Carolina, ahora yo no te puedo dar las vacaciones porque ya eso está aprobado, ya eso es un derecho adquirido, ahora, si hay una situación y es que, por ejemplo, si de repente estamos en un estado de excepción o hay una situación de fuerza mayor decretada a nivel nacional o incluso hasta por conveniencia en el servicio siempre y cuando esté de acuerdo el beneficiado del policía, o sea, el policía podría decir, bueno, caramba, yo entré nuevo a este departamento, ahora tengo la oportunidad de moverme aquí, si yo podría aplazar mis vacaciones y entonces solamente, o sea, el superior ahora no le va a poder decir, no, no te puedo dar las vacaciones, las vacaciones son para el mes que viene. Otra cosa, el personal complementario podría acumular hasta dos años de vacaciones, no más, sin embargo, el personal del escalafón regular de función policial hay que darle sus vacaciones obligatoriamente anual, porque ese personal está sometido a unos niveles de estrés, verdad, que necesita el descanso, entonces ahora es obligatorio, incluso, aún el policía no quiera tomar las vacaciones, tiene que tomar sus vacaciones. Y eso es importante, Carolina, porque pasa tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional que hay miembros que duran hasta 20 años de servicio y nunca toman una vacación. Usted tiene que desintoxicarse. Conozco un amigo, Rodrigo Mateo, un amigo mío que no tomó vacación. Imagínate. Sí. Hay un aspecto, Carolina, que yo quiero... Espérate que hay otra conquista grandísima. Perfecto. La licencia por paternidad, ahora los policías... no escuché eso. La licencia por paternidad, la licencia a un policía le nace un hijo y ahora tiene cinco días de permiso para ir a... Incluso tan mejor que los guardias. Claro. Qué bien. Así es. Y la licencia de maternidad también es mucho más completa, es más amplia también. Interesante. El permiso de lactancia, que me parece que esos beneficios sí ya están en las Fuerzas Armadas. O sea, ahora, por ejemplo, una mujer que está lactando tiene automáticamente una reducción de su tiempo laboral, de su jornada laboral, que perfectamente puede interrumpir tiene una cantidad de horas que la puede tomar para amamantar su bebé o perfectamente puede descontarla de su jornada, salir más temprano e ir y amamantar a su bebé. O sea, que hay unas cuantas cosas interesadas. En el calafón complementario y tanto en el regular hay muchos beneficios. Y la obligación de la institución de crear las condiciones para que el personal pueda estudiar. Antes, bueno, los policías o entraban en un curso o porque los mandaron de castigo o porque se la buscaron para conseguir la plaza. Ahora no. Ahora la policía va a tener que abrir programas educativos para esos cinco mil setecientos ochenta y tres por ejemplo policías tanto los suboficiales como los oficiales subalternos que necesitan esa instrucción para ascender. Recordemos que la ley ya establecía que usted necesita hacer unos cursos para pasar al rango siguiente dentro de su nivel. ahora para usted pasar de nivel como en el caso de los sargentos mayores entonces usted necesita la licenciatura en ciencias policiales para pasar al grado de oficial subalterno y si usted es oficial subalterno que por supuesto llega hasta el rango de capitán para pasar al grado de oficial superior que es mayor teniente coronel y coronel entonces tiene que cursar una especialidad del IPE un programa de posgrado del IPE o de alguna institución de educación superior homóloga o sea que los policías que durante años no pero hay otro chin otra orejita que los policías que durante años se han estado formando en el posgrado en derechos humanos y derecho internacional humanitario en geopolítica califican para pasar porque porque las escuelas de las fuerzas armadas son homólogas de la policía nacional esa es una noticia nueva que bueno muy positiva hay una pregunta que quiero hacerle hace rato a carolina porque hay un aspecto que creo que es importante lucir acá que me la hizo por cierto un oficial que quiere que se la pregunte y es con el aspecto y lo vemos muy reciente en cuanto a la dignidad del policía en lo que respecta al servicio vemos con mucha preocupación inclusive yo estuve viendo un video ayer específicamente de un agente de la DGC de una dama que un ciudadano lanzó unos intropelios una cosa de verdad pero bochornosa y hemos visto también casos de ciudadanos que se han alzado en contra de la autoridad y agreden y agreden inclusive le faltan respeto independientemente la actuación del policía obviamente ha habido casos también de abuso y eso es algo que no podemos ocultar pero hay casos donde el ciudadano es que comete el exabruco en ese caso y el policía se siente un poco limitado porque dice oye si actúo de mala forma me están grabando y puede hacer sujetos que me sancionen inclusive que me expulsen en cuanto al proceso general de la reforma a la policía existe la posibilidad de que se puedan quizás tener un mayor régimen de consecuencia para aquellos ciudadanos que de manera comprobada le falten al respeto al policía cuando el policía está actuando de manera correcta yo quisiera decirte que sí pero no lamentablemente de hecho una de las falencias o de las oportunidades de mejora porque yo casi siempre hablo en positivo que tiene este reglamento es que deja en desamparo a los policías que son sometidos a la acción de la justicia en acciones durante su servicio aunque el decreto establece que la dirección de asuntos legales de la policía nacional es responsable de asesorar y defender y defender legalmente tanto a la institución como a sus miembros ante cualquier situación el numeral F de ese mismo artículo establece que la dirección de asuntos legales puede limitarse a recomendar y sugerir acciones relativas a que la misma institución pudiese estar procesada en alguna situación o cualquiera de sus miembros que pudiese estar sometido a la acción de la justicia no es muy estricta no le dice que es obligatorio que un equipo de abogados de la dirección de asuntos legales se convierta en cuerpo de defensa legal para los policías que son sometidos a la acción de la justicia por actividades o acciones en el servicio no es que si usted se fue a beber un fin de semana y tuvo un problema por ahí que tengan que defenderlo pero si usted estuvo en una situación como tú dices en una actuación policial y hubo alguna complicación que se salió de control y ese policía investido de la autoridad que le da el uniforme verdad y la misión que fue a cumplir si es sometido a la acción de la justicia por eso entonces se ve en una condición de indefensión tiene el que buscar un abogado o sea la dirección de asuntos legales puede defenderle pero a Sigún no tiene la obligación podría limitarse a decir bueno si él necesita un abogado entonces en ese sentido eso es algo que todavía tenemos que fortalecer me pregunta ay pero la cara de usted no lo que pasa es que lo que pasa es que tengo que ser objetiva no lo puedo decir claro claro con contigo diferente a tu respuesta tan contundente tan sensible que bueno conocerle me pregunta un soldado policía sargento de la policía espérate porque si es un policía no es soldado los soldados son militares recuerda que todavía tenemos el chip de vernos somos hermanos y estoy justamente en un lugar militar exactamente pero tenemos que empezar a hacer cultura un agente un agente sargento de la policía me pregunta de qué grado es para hacer la licenciatura que tú haces mención para poder llegar al rago oficial pero tú dices que tiene que ser primero suboficial sí lo que sucede es que recuerden que a partir del año 2016 la estructura de nuestra policía nacional es de la siguiente manera tiene niveles grados y rangos porque aquí y todavía incluso en alguna normativa a veces confundimos el tema de grado con rango que no es lo mismo ay que bien pero me acaban de entregar una taza de café pero y el café para cuándo ah no el café está ahí perfecto yo no voy donde no brindan café que bueno que bueno el que te quiere te da café parece que el comandante Sánchez Gómez me tiene mucho cariño porque me trajo café entonces regresando a la parte que tiene que ver con los niveles grados y rangos en el caso de la policía nacional empezamos por el nivel de dirección la policía tiene nivel de dirección nivel superior nivel medio y nivel básico ajá Carolina con que se come eso bueno en el nivel de dirección en la estructura de la policía nacional hay un grado que es el grado de los oficiales generales la policía nacional a diferencia de nuestras fuerzas armadas solamente tiene dos rangos dentro del grado de oficiales generales tenemos mayor general y tenemos general de brigada a diferencia de las fuerzas armadas que tenemos incluso el grado de teniente general que lo ostenta el ministro de defensa entonces en el nivel de dirección solamente tenemos el grado de oficiales generales y ahí tenemos dos rangos el siguiente debajo es el nivel superior y ese si es fácil porque ahí están los oficiales superiores por supuesto en el caso de la policía que todavía conserva rangos militares yo espero que algún día pasemos pero todavía tenemos rangos militares entonces tenemos coronel teniente coronel y mayor en el grado de oficiales superiores que está en el nivel superior tenemos tres rangos entonces en el grado medio en el nivel medio tenemos los oficiales subalternos que son capitán primer teniente y segundo teniente en el nivel básico es el único caso de la policía nacional en el que tenemos dos grados a partir de la ley 590 guión 16 porque porque nosotros en la policía tenemos el grado de suboficial que tiene un solo rango que es sargento mayor que son unos jefes azos agentes lo que pasa es que no se han dado cuenta el sargento mayor es el rango más alto del nivel ejecutivo de cualquier cuerpo de policía ejecutivo no es el que firma los cheques sino el que ejecuta el que hace el que cumple órdenes de patrullaje esas cosas entonces tenemos en el nivel básico dos grados y una condición especial que son los estudiantes que a la hora de organizarlos pues también están en el nivel básico entonces empezamos el tope del nivel básico es el grado de suboficial que tiene un solo rango es el único caso que son sargentos mayores entonces luego vienen dentro de ese mismo nivel básico el grado de alistados que en el caso de república dominicana es sargento cabo y raso y están entonces los estudiantes que en república dominicana tienen dos categorías están los cadetes que son los que están en la academia para cadetes y van a salir como oficiales subalternos se llaman estudiantes cadetes y están los estudiantes conscriptos que son los que están en la escuela de entrenamiento que entran como raso entonces yo sé que es un poquito como complejo para alguien que no está acostumbrado a estos términos pero en el caso de la policía nacional hay una definición muy clara entre los niveles los grados y los rangos entonces la ley establece que dentro de su nivel usted puede ascender sin problema o sea si usted es raso y va a ascender a cabo usted tiene que hacer su curso verdad de ascenso sin problema y si es cabo y va a ascender a sargento igual el curso y la capacitación que le corresponde el tranque se da cuando usted es sargento mayor que ya usted es suboficial y va a pasar a oficial subalterno porque porque va a cambiar de grado y va a cambiar de categoría de nivel entonces ahora la ley establece y el reglamento que para usted pasar de ese nivel al siguiente requiere una licenciatura en ciencias policiales que hasta el día de hoy cuando yo me demonte de mi auto solamente está disponible para los cadetes pero ya está aprobada pero no es un dinerito que falta nada más para nombrar los profesores pero quiero hacerte una pregunta me faltan los capitanes que también tienen ese lío un paréntesis ahí porque fíjate en el caso de las fuerzas armadas está el caso de que un alistado si puede en el escalafón esto se conoce con oficiales de servicio auxiliar si puede ingresar a la categoría de oficial subalterno si tiene una licenciatura o un grado específico independientemente del área en el caso de la policía solamente tiene que ser una licenciatura en ciencias policiales a partir de esta nueva ley sí sin embargo esta licenciatura que tú puedes tener en contabilidad en administración en lo que sea roguemos a Dios que no sea en derecho porque ahora el derecho tampoco se puede ejercer aun cuando el más del 60% de nuestros policías con profesiones liberales son abogados pero ese es otro tema entonces si usted puede claro que sí depositar por las vías correspondientes su título de grado y le sirve para ascender dentro de su propio nivel con eso no hay ningún problema el desafío ahora es para los que están en el grado de oficial subalterno que estarían pasando al nivel superior específicamente los que ostentan el rango de capitán porque ahora para usted pasar de capitán a mayor necesita una especialidad del instituto policial de educación o alguna institución homóloga o con características similares como es el caso de las escuelas de las fuerzas armadas o de otro país por ejemplo si usted se fue e hizo su posgrado en Chile en Colombia en una escuela de Chile o de Colombia que está reconocida por el Ministerio de Educación Superior con capacidad para otorgar posgrado tampoco hay que yo mover a una escuelita por ahí de mala muerte no entonces si usted viene con ese programa o por ejemplo los privilegiados que ya han cursado el posgrado en derechos humanos y derecho internacional humanitario eso tienen el carril de adentro porque ya tienen un posgrado y geopolítica en caso de nuestra escuela bueno sí claro habría que ver en el caso de geopolítica si califica con relación a las funciones policiales pero por la categoría de la escuela que le imparte que es la escuela de graduados de altos estudios estratégicos en principio califica perfectamente porque es una escuela homóloga a las escuelas de la Policía Nacional Carolina el tiempo se nos ha agotado yo no quiero terminar el espacio sin saludar la presencia de nuestro estimado coronel Rafael David Sánchez Gómez del Ejército de República Dominicana que es nuestro subdirector de investigación extensión y educación continua de nuestra escuela de graduados de altos estudios estratégicos así que comandante un saludo especial para usted bueno gracias Cordero gracias por la bienvenida mayor tenido gracias también a nuestra querida Carolina Ramírez por su presencia acá en este encuentro de la construcción de la cultura de defensa y yo tenía una pregunta Carolina que voy a aprovechar el momento a ti yo te puedo responder hasta dos porque tú me trajiste café bueno gracias bueno la pregunta es en esta construcción del de lo que es el imbricado camino de los conceptos alrededor de la seguridad siempre y cuando estamos procurando conseguir la convivencia el orden público protección de los bienes privados etcétera etcétera esta vinculación entre los aspectos de seguridad y defensa que nosotros siempre hemos hablado de que queremos conseguir en algún momento la consecución de una ley de seguridad y defensa y cómo se relaciona con la seguridad pública y seguridad ciudadana pero ahora en este tema específico de la reforma policial que da la idea a veces que el tema delincuencial es meramente de la policía lo que tiene correspondencia pero yo veo que ustedes tienen rato trabajando el tema de la reforma y este último decreto que tiene que ver con la direct con con los aspectos del reglamento pero que vinculación que vinculación tiene esto con lo que se ha logrado en otro momento como las mesas de seguridad ciudadana el observatorio de seguridad ciudadana todo esto que está un poco ligado resumen eso en un corto tiempo porque ya me está haciendo seña cordero de que estamos sobre el tiempo entonces en ese tenor Carolina adelante por favor bueno lo que sucede es que son dos cosas diferentes por un lado está la reforma de la policía nacional y por otro lado está la estrategia nacional de seguridad ciudadana mi país seguro que es la que ha lanzado el gobierno que tiene cuatro pilares principales uno de esos pilares es la reforma de la policía nacional otro pilar tenía que ver con la reducción de la cantidad de armas de fuego en manos de la población civil otro tenía que ver con el tema de la regularización de las motocicletas para reducir la cantidad de crímenes y delitos que se cometen y que están involucrados una motocicleta y la otra parte era fortalecer las capacidades del estado para reducir los casos de violencia contra la mujer tanto violencia de género como violencia intrafamiliar son cuatro elementos entonces de esos cuatro elementos hay uno que es el que tiene que ver con la reforma de la policía nacional ahora la reforma de la policía nacional no cumplirá su objetivo si no completamos los otros elementos y no solo estos cuatro factores de la estrategia sino que si nosotros no atendemos el sistema completo de prevención y persecución del crimen y el delito no vamos a poder atender de manera categórica el tema de la violencia y la criminalidad en la república dominicana la policía es una pero recuerden que igual como estamos reformando la policía también tendremos que trabajar a sí mismo el ministerio público el sistema de justicia y el sistema de prisiones que por cierto ha estado en la palestra en los últimos días yo sé que el tiempo se acaba yo sé que hay mucha inquietud cualquiera que siga teniendo alguna duda de cuál es el escalafón que le corresponde yo estoy sacando una hora diaria en instagram y twitter para responder mujer seguridad yo estoy en todas las redes con mujer seguridad así es mujer seguridad así es pero estoy dedicando tiempo a responder en twitter y en instagram con muchísimo gusto gracias carolina siempre por tu deferencia a ustedes que nos escuchan también nos reencontraremos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en nuestra edición de su programa hacia una cultura de defensa hasta la próxima la escuela de graduados de altos estudios estratégicos presentó hacia una cultura de defensa de defensa un espacio informativo e interactivo de altos estudios